Es la figura ahora del equipo y de nuestro país. Está jugando bien. Me hace acordar a Faustino Asprilla, cuando Faustino Asprilla, a todos los que estábamos en la calle, iba a jugar a las 10 de la mañana y todo el mundo dejaba de hacer para ir no ver el partido de Fausto. Y sucede ahorita con Lucho. Estamos pendientes, va a jugar Liverpool, está Lucho, deja todo para ir, me hace recordar a Fausto.